Un plátano criollo cuesta 30, 35 y hasta 40 pesos en mercados del Distrito Nacional. Por lo que vendedores afirman, esto se debe, este incremento de precio a la especulación. Nuestro compañero Ramón Peguero trabajó el tema y presenta los detalles. En la actualidad existen dos tipos de plátanos. El FIAR que cuesta 7 y 10 pesos, mientras el criollo tiene un costo que dependerá del tamaño. No hay especulación de los precios porque si tú vas al campo y tienes un camión, lo compras por ejemplo a 5, allí en el campo, lo vende aquí a 8, yo solo compro a 8 el camión, yo tengo que venderlo a 15 para yo poder cuadrar. Y ese es el problema, a eso viene por tercera mano. Estos comerciantes explican cuál es la diferencia que tiene el plátano FIAR del criollo y por qué la variación en su precio. Eso lo sabe la gente porque la gente dice, plátano criollo, el otro porque es un plátano que tú lo pones a zancochar y si es barato, está zancochándolo. Y ese no, esa es la ventaja que tiene. No, eso nadie lo compra. ¿Eso será que el gobierno dice que está barato? La situación es calificada como preocupante por amas de casa que visitan el mercado de Villa Consuelo del Distrito Nacional. 35, 37 pesos, es cierto. ¿Es preocupante esa situación? Claro, porque te ponen en juego la alimentación del pueblo dominicano. Otros dicen estar enfrentando momentos difíciles por los precios de los principales productos de primera necesidad. Eso es abusivo, eso es abusivo. Y entonces uno dice, ¿cómo que uno va a acabar de vivir este ching de vida que le queda a uno? Los guineos en este mercado se venden de 5 pesos en adelante. Ramón Peguero, Noticias Telemicro.